...visitar Praga y no ir a la ópera es un desliz imperdonable... ...así que póngase guapo, porque hay donde elegir... ...en la ciudad se celebran al año más de 300 espectáculos de este tipo... ...ya ven, aquí la gente en lugar de quedarse en casa a ver Operación Triunfo... ...se lanza a la calle a llenar los teatros... ...nos encontramos en la ópera estatal donde va a dar comienzo la obra... ...el Barbero de Sevilla... ...el ambiente es bueno, la gente va para arriba y para abajo ataviados para la ocasión... ...el glamour, la elegancia, el delicado gusto musical se dan cita aquí... ...yo me voy para adentro que esto no me lo pierdo... ...así pinté yo mi salón de casa la última vez... ...ví primero al servicio que no aguanto más. Bueno, una urgencia la tiene cualquiera... ...mientras aprovechamos para aconsejarle que reserve sus entradas con antelación... ...la forma más sencilla, vía internet. ... ...mientras he tenido demasiado en el servicio... ...me han dado el folleto en checo... ...el Barbero de Sevilla... ...cantar en italiano... ...de algo me enteraré... ...lo hago cuento... ...lo hago cuento... ...adiós. Esto más que el Barbero de Sevilla parece... ...la vermena de la paloma por las jirnaldas que puestas en el escenario... ...es una interpretación como otra cualquiera... ...llave, la barrera del idioma puede convertirse en toda una ventaja... ...para dejar volar su imaginación.